Hola a todos, dentro de esta serie de vídeos que dedico al tema de las escalas de medida de los polímetros vamos a dar un pequeño repaso a la escala de medida de diodos que dependiendo de un polímetro o de otro puede estar en diferentes puntos por lo tanto lo suyo es mirar qué escala tiene vuestro polímetro ver, identificar dónde está marcado el símbolo de diodo y a ser posible pues mirar también el manual de instrucciones del aparato lo dicho, cada polímetro puede tenerlo en un sitio diferente por ejemplo, este polímetro tiene la escala de medida de hasta 200 ohmios y pitido una de las escalas, que sería esta y en cambio la escala de medida de diodos y 2K la tiene un punto superior son escalas diferentes en cambio este otro tiene la escala de pitido y diodos es la misma, cosa que en este son escalas diferentes en cambio la escala de 2K si queremos medir con ella no vamos a medir diodos cosa que con este sí que podemos hacer por lo tanto, primero de todo tenéis que mirar en vuestro polímetro dónde está situada la escala de diodos e identificar cuál utilizaríamos segundo, las puntas de prueba por ejemplo, en este polímetro no tenemos que cambiarlas no tenemos una escala de medida de ohmios específica un punto de prueba, mejor dicho, de medida de ohmios específico es el mismo punto que utilizamos para las puntas roja y negra el común y el de voltios en cambio en este otro sí que tenemos la punta de común pero en cambio la de voltios para medir ohmios tenemos que cambiarnos a este otro punto por lo tanto, lo dicho, cada polímetro es un mundo cada uno puede ser diferente y tenemos que adaptarnos y mirar cómo lo haría el que nosotros tenemos pues bien, vamos a ver el tema de la medida de diodos muy importante para la medida de diodos lo suyo es que los terminales estén completamente limpios si no estuvieran limpios no vamos a hacer una buena conexión eléctrica por lo tanto, lo suyo es limpiarlos que sería lo primero que tenemos que realizar lo segundo lo suyo es medir un diodo al aire es decir, separado completamente de la placa electrónica como estaría este o, en caso de que tengamos que medirlo en la placa electrónica separando una de sus patillas una la podemos dejar en la propia placa electrónica pero la otra la tenemos que tener al aire para que no nos falsee la medida otro tema cuando explicaba la escala de resistencia se me ha pasado comentarlo en el vídeo anterior y es que lo primero de todo antes de empezar a medir tenemos que comprobar la continuidad de nuestro polímetro es decir, que tenga continuidad los terminales las puntas de prueba que no tengan ningún problema tanto en uno como en el otro en este caso la escala de diodos no pita cosa que sí que hace aquel por lo tanto, cada uno tiene un funcionamiento diferente pues bien, vamos a ver la punta negra la negativa la llevaremos al terminal rayado del diodo que sería este que tenemos aquí polarización negativa y la polarización positiva la llevaremos al terminal restante al positivo la medida que nos da nuestro polímetro no son ohmios realmente son voltios y tendríamos que aplicarle un 0, en la parte delantera lo que nos está indicando es el voltaje umbral al que empieza a conducir el diodo es decir, 0,50 voltios 0,5 voltios lo vamos a probar con uno vamos a probar con el otro que nos puede dar una medida diferente pero ya de paso hacemos la comparativa eso 0,5 en este otro polímetro se convierte en 0, tal como veis el punto 0,47 voltios 0,47, 0,5 depende de la tolerancia que tenga cada uno de los polímetros de los multímetros por lo tanto no tienen por qué dar medidas exactamente iguales esto siempre pasa en temas de medidores en temas de electrónica pues bien, lo dicho lo que nos está indicando el polímetro aunque estamos midiendo en la escala de ohmios no son 480 ohmios son 0,48 voltios es el voltaje umbral al que empieza a funcionar el diodo al que empieza a conducir esto en polarización directa si giramos el diodo lo estamos polarizando inversamente por lo tanto no nos tiene que dar medida el mismo nos tiene que seguir marcando infinito tal como estáis viendo este diodo estaría completamente correcto lo mismo polarizamos inversamente la raya la llevamos ahora al terminal positivo y tal como veis el diodo no mide nada no conduce por lo tanto este diodo estaría correcto de unos diodos a otros os puede variar bastante la medida más o menos los diodos rectificadores todos miden en torno al mismo valor en torno a 0,43 o sea 437 450 aproximadamente lo dicho los diodos rectificadores suelen medir valores muy similares y podemos encontrarnos diodos especiales o diodos que nos miden un valor mucho menor como serían los diodos Chotky los diodos de conmutación rápida como sería este por lo tanto vamos a conectarlo y vemos que nos daría del 470 que nos daba el otro este nos da 164 y inicialmente parece que el diodo estaría variado le damos la vuelta para ver si mide lo mismo al revés nos mide circuito abierto o sea que correcto este diodo estaría en buen estado pero la medida que da es muy baja por lo tanto es un diodo Chotky que es lo que tendríamos que hacer pues mirar su nomenclatura su numeración y buscarlo en Google en Internet pondríamos esta numeración en Internet en cualquier buscador y nos aparecerían los datasheet las hojas de características de los diodos por lo tanto ya aseguraríamos que es un diodo Chotky que es un diodo especial de conmutación rápida pregunta que me era alguno si este tiene un voltaje umbral más pequeño parece que va a funcionar más rápido mejor y demás ¿por qué no se usa este y seguimos utilizando los antiguos? pues sencillamente porque los diodos Chotky el voltaje máximo que soportan está por debajo que los diodos clásicos rectificadores de silicio es un diodo que no soporta tanto voltaje no soporta tanta intensidad son diodos de conmutación rápida por lo tanto para usos más generales tenemos los diodos clásicos los 1N 4007 4002 etcétera BI 127 muchísimos modelos que hay para usos ya de fuentes conmutadas más específicos tenemos los diodos Chotky por lo tanto unos miden de una manera otros miden de otra lo que tenemos que tener claro es cómo funciona nuestro aparato y cómo tenemos que medir con el mismo el tema de medir directamente en la placa si la placa tiene alimentación tal como comentábamos en la escala de ohmios podemos averiar la escala de medida de nuestro aparato por lo tanto cuando midamos los diodos siempre al aire o separando una patilla de la placa electrónica para que no apliquemos voltaje a nuestro aparato de medida espero que os haya gustado el vídeo que os sirva de utilidad saludos para todos